El socialismo es explotador, y el capitalismo no. A ver, supongamos, cuando un socialista o un marxista critica el sistema de mercado, no lo critica por el fin que le da el dinero. Es decir, Bill Gates, por ejemplo, dedica buena parte de su dinero a la caridad, a la investigación en medicinas o a la investigación en ayuda a los pobres. Dedica buenas sumas de dinero. Pero a Bill Gates no se le critica, por eso le dicen, no, es que el origen de su dinero está en la explotación. Que después lo gaste bien o lo gaste mal es indiferente. Es decir, para el marxista es indiferente como el capitalista gasta el dinero. Para él, la esencia del mal está en cómo él obtiene el dinero. Supuestamente, entre comillas, pagándole algo menos de lo dividido a los trabajadores. Eso es falso. El mercado libre y restricto, bueno, después hablaré de esto. Pero el socialismo, vamos a ver, una sociedad socialista, una sociedad que existiera en el mundo. Tenemos Cuba o Corea del Norte o la Unión Soviética Antigua o los países del este de Europa en sus tiempos. Son sociedades socialistas. Esas sociedades no tenían armamento, no tenían ejércitos, no tenían sistemas de previsión social, no tenían sistemas de todo tipo, no hacían calles, no tenían bienes públicos. ¿Y esos bienes públicos cómo se financiaban en un sistema socialista? ¿Cómo se financiaba el ejército de la Unión Soviética? ¿Cómo financiaron el Sputnik? ¿Cómo financiaron las bombas atómicas? Pues pagándole menos a los obreros, si no, ¿cómo se puede permitir un excedente? No sé si me estoy explicando. Para que un país socialista tenga excedente para hacer determinados bienes, diplomacias, ejércitos, todo tipo de burocracias, todo tipo de gente, es necesario pagarle al trabajador menos de lo que realmente cobra, o menos de lo que realmente vale su trabajo. Si no, ¿cómo podría financiarse todo este tipo de cosas? Como en países socialistas, por definición, no hay impuestos, ya que todo es propiedad del Estado, quiere decir que los salarios que reciben los trabajadores en el socialismo si se quieren financiar determinados bienes públicos, esos bienes públicos tienen que ser financiados a costa del salario de los trabajadores. No queda otra que yo sepa, ¿no? Entonces dicen que el socialismo le paga al trabajador menos de lo que él merece, ¿o no? Tiene que ser así por definición. Cosa que en el capitalismo de libre mercado, al no existir bienes públicos o no existir ningún tipo de intervención estatal, el trabajador cobraría siempre, siempre, en cada momento lo que él merecería. En el socialismo no, porque hay una explotación forzada de unos colectivos a otros. Quiere decir, la dacha de Bresnev, la dacha de Chernenko, la dacha, los palacios que tenían en el Mar Negro, los jerarcas soviéticos, las limusinas, los CIL, aquellas limusinas enormes que tenían los soviéticos, ¿a costa de quién fueron sacadas? A costa de pagarle realmente al trabajador menos de lo que vale. Con salarios forzosos, porque como dije antes, en el socialismo los salarios no son libres. Yo no puedo mudarme de lugar. Si no me gusta mi ciudad, si no me gusta la ciudad de Guatemala, no puedo irme a Antigua. Allí necesito de permiso. Si no me gusta trabajar en mi fábrica, no puedo cambiarme de fábrica. Estoy forzado a trabajar en mi fábrica. Y por el salario que el dictador, o el socialista, el crack del Partido Socialista me está pagando. Es decir, cualquier bien público, cualquier bien que disfruten las clases políticas, es sacado a costa de la piel del trabajador. No queda otra forma. Y como decíamos antes, si lo que se critica es la forma en que se obtiene, no en que se gasta, el sistema socialista es un sistema exportador, por definición. Además, al fijarse los salarios, no por el libre juego de la oferta y la demanda, no por la voluntad recíproca de ambas partes, sino al ser fijado por una de las partes, hay un sistema de explotación, de tal forma que unos trabajadores ganan más de lo que deberían y otros menos de lo que deberían, porque los salarios son fijados políticamente y los que cobran menos están financiando a los que cobran más. No queda otro remedio. El sistema socialista, por definición, salvo que no tenga ningún tipo de bien público, salvo que no tenga ningún tipo de previsión, salvo que no tenga ningún tipo de ejército, es necesariamente explotador. Es más un sistema más explotador que existe. Mucha diferencia frente a los demás. Tercero. Es radicalmente injusto. Por naturaleza. El socialismo es radicalmente injusto por naturaleza. Básicamente porque no da a cada uno según lo que merece. Es decir, cobra lo mismo el que trabaja que el que no trabaja, si es un sistema de igualdad salarial. Salvo que empecemos a introducir mecanismos de corrección capitalistas, como salarios distintos, incentivos y otro tipo de formulaciones de este estilo. Pero el sistema socialista tiene que ser, por naturaleza, injusto. Tiene que pagarle más. Cada persona no recibe lo que merece porque no lo sabe, sino que se asigna políticamente los salarios, las recompensas, los premios, por méritos de afinidad política o por méritos de otro estilo. Pero, de luego, no responde a que las demás personas piensa que merece, sino que responde a algún tipo de decisión política. Entonces, el socialismo es injusto porque no premia a cada persona según lo que hace, sino que da a todos igual. Y no hay nada más injusto que tratar igualmente a los desiguales. Es como si yo ponga la misma nota a todos mis estudiantes, independientemente de lo que hagan, independientemente de lo que trabajen. Si yo pusiera un aprobado a todos, al que no fue a clase, al que estuvo durmiendo, a la misma nota que al que estuvo en clase trabajando, que se esfuerza, que se levanta a su hora, que cumple con sus deberes, ¿estoy siendo injusto o no estoy siendo injusto? Un sistema que premia y recompensa a todos por igual es un sistema, en esencia, radicalmente injusto. Aparte de la injusticia que radica en que los medios socialistas son medios políticos. Quiero decir, desde el momento en que usar un aparato de coerción, desde el momento en que forzar a las personas a hacer algo, desde el momento en que las personas no se permitan hacer algo, se está usando violencia ilegítima contra esas personas. Por lo tanto, es un sistema radicalmente injusto porque no las dejan a las personas hacer lo que ellas entienden pertinente en cada momento, sino que hay que forzarlas, hay que coercionarlas, hay que impedirles que se muevan, hay que impedirles la idea propia de planificación, la idea propia de centralización, la idea propia de que hay un plano central, la idea de que hay un consejo superior del plan que decide, es impedir la libertad de las personas. Se trata de que hay una racionalidad por encima de la racionalidad individual a la cual deben supeditarse los individuos. Por tanto, es forzoso, es injusto porque impide a las personas hacer aquello que desean, estudiar lo que desean, vivir como desean, pensar como desean. Es un sistema radicalmente injusto de origen.